muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de iswar episodio número 13 y bueno como recordaréis en el anterior episodio estuvimos ayudando a la trupa a la gente esa del circo para que no nos echaran de la ciudad pero con ayudarles lo que conseguimos es que en nuestro segundo intento para ganar a lee y hacer una receta que le encante se nos pasó de la comida se nos estropeó y sólo nos queda una última oportunidad aquí william y daniel como sabéis que son esos dos que nos estimaron que son un poco timadores nos dicen que hay un pez muy especial en una zona nueva y vayamos a por ellos yo no me fío mucho pero parece que tendremos que ir allí es parte del juego parte de la misión así que vamos a ver si no nos están tomando el pelo o qué está pasando vamos allá venga pues seguimos nos ha dicho que es arriba a la derecha nos dijo que está arriba a la derecha así que vale pues por aquí sí ya de hecho ya estuvimos en esta zona en un primer momento e hicimos una pequeña primera aproximación a la zona pero la verdad es que entre que no tenía mucha munición y que se ve jodida la zona esta ya lo habíamos quemado y aquí empieza esta zona nueva vale pero hay que tener cuidado con esos bichos que tiran de todo y yo creo que deberíamos ir con el lanzallamas no que te digo hostia es verdad cuidado también con esto va bien lo cargamos aquí a los enemigos están fuertes hostia y este o salta venga esto hace algo si le disparo la muerto y dan mucha vida a los enemigos aquí ya no te da también no sé si vuelven a aparecer hostia vuelven a aparecer y que al loro me vamos con hacer esto también a la bien cuidado hay mucha fuerza tío este bicho que te salta no le pilla el truco de cómo matarlo aún pero bueno no pasa nada vamos a comer algo y podríamos ir llamando a nuestro amigo antes de quedarnos sin más munición y que se vaya a seguir recargando otra vez a ver si hay algo aquí bien no se ha llenado de vida al todo oh que bien vamos a cocinar necesitamos tener un poquito de todo vamos a hacer alguna receta ya que sepamos esta es buena ¿tengo ingredientes suficientes para hacerla? no ah realmente no puedo elegirlas esto puedo solo ver cómo se hacen vale ojo una macedonia rábano japonés tío a ver si con esto hago otra cosa diferente receta desconocida bien venga vamos allá a ver qué sale oh buena esta eh y como lo hemos hecho bien nos dan más genial y vamos a hacernos algo más y si hay que ir a tope venga otros dos genial ya está bien vale con esto es suficiente vale esto se puede romper por aquí no hay nada no no hacemos más daño con esto valle del sismo hemos llegado creo mira John mira es la puerta hemos llegado aquí pasará algo eh cuidado tiene pinta de pesar mucho pesa demasiado ah si creo que se me pasó comentártelo hará falta un poco más de músculo para mover esa puerta te importaría daniel es como un robot daniel no aunque esta vez intenta no romper nada vale ojo eh hostia yo creo que ya llega daniel daniel se le fue ah vale vaya estas muy cachas daniel esa es mi mi maldición maldición si en efecto y es el motivo de nuestros viajes pero me temo que esa es una larga historia lo prioritario ahora es encontrar ese pargo vale déjame mirar aquí si hay algo no parece que esto pueda reventarlo o algo pues vamos seguiremos pone algo en el papel vale bien mis amigos los pajaracos vale ahora de un golpe ya me los cargo eh acordaros que mejoramos el arma y hay algo hostia que rabia me da eso tío que siempre igual cuidado ahí ah mira que bien vale pero no puedo seguir por aquí no no oh mierda tío lo vi venir el malo es que no puedo matarlo no hay algo ahí que arrastrarlo para abrirlo tío que bueno y ahora que como no no sé que tengo que hacer ahora como llego ahí no lo entiendo como llego ahí por donde voy a hostia claro vale vale bien vale está guay eh aquí viene genial tenemos bastante munición que asco cuidado vale va a venir vale muerto y esto vamos a mirar nada ahora hay que mirar que las plantas estas no me pastillen a ver uy cuidado bien vale vale bien munición vamos un momento aquí genial más piezas para que hacer mejoras en cuanto podamos hostia como me ha dado eh mal asunto genial perfecto hay que arrastrarlo lo dejaremos aquí que no moleste bien y voy rompiéndolo todo aquí no hay nada muy bien pues la lástima es que no haya más parte así del juego que a veces haya tanto diálogo pero bueno a ver porque es que todas las zonas así de ir haciendo cosas me parecen súper divertidas vale, habría que subir en el momento justo a ver ¿eh? ¿cómo? ¿se puede o no? ahí aquí por ahí hay algo, ¿no? ajá vale bien a lo mejor hay que claro, el problema es que esto ahora sí bien vale, ahí hay algo que no puedo uy no te digo mierda ¿cómo podemos hacer eso? a ver pero que no puedo ir claro vale, vale lo tengo ya lo he pillado ya lo he pillado y ahora ahí está bien qué bueno, tío me gusta me gusta este juego tanto ahora volvemos a parar aquí y a ver perfecto ah, claro pero ahora claro, el tema es he petado esto vale y ahora pero claro el tema es claro, por aquí muy bien había un tesoro ahí, tío como ah, vale es por aquí se puede llegar nunca son muy difíciles de pillar vamos a equiparnos el arma vale este puente es muy sospechoso vamos por el buen camino vale aquí hay algo vale caramelo de lava por aquí va a haber algo es ahí uff cuidado ahí está bien otra pieza de corazón me quedan dos pero lo bueno es que además este los restaura esto es lo malo de estos bichos pero bueno me han quitado dos de vida no sé si comer algo no estaría de más pero este no porque le da 100 venga vamos a comernos uno de estos va ya empiezan tío bien vale le queda una cuando está en el agua no puedo hacer nada ahora sí que sería un buen momento para llamar a nuestro amigo yo creo y que nos recargue un poco las armas bien todo al máximo genial seguimos avanzando creo que se tendría que quedar aquí pero yo no paso ya sé lo que tenemos que hacer muy guapo ah claro espérate primero él tiene que ir separado ahí bien ella aquí yo creo que aquí es suficiente y él aquí ah pero es que no puedo ir pero no puedo ir si no puedo ir como llego a darle a eso ah desde aquí ahora sí bien perfecto paso por aquí ya verás que bueno esto está muy divertido creo desde aquí yo creo que es suficiente ahí yo a ver si lo peta bueno le haría no necesito que ella lo haga aquí genial uno por aquí otro por aquí estos momentos cuando van por separados son geniales bueno vamos a ver que hay aquí hostia otra vez que no es que mira que los veo pero bien a ver que hay que hacer aquí imagino imagino que tendré que ahí y está rápido pasar por si acaso hostia que está sola mierda a ver a ver me van a matar vamos por aquí para aquí que pase de ti este mierda me va a dar qué pesado tío ala se acabó pesadilla bien y ahora esto hay que quemarlo ¿no? aquí bien hostia otra vez cuervos me cago ¿dónde está el cuervo? mira voy a hacer que me vaya a por él si esto ya no nos molesta vale ahí me va a explotar mierda equivocado ahí oh mierda ahí vale paso paso hasta aquí esta está aquí y ahora qué volverán a salir ¿no? ah vale que por aquí se puede ir miralo a ver hostia perla del valle uy que hay otro no 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 bien ahora voy a hacer lo mismo que me siga este así ya no me molesta bien voy primero con este cojonudo oh mierda aquí me ha pillado vale vale estupendo vamos a ayudar otra vez mutuamente aquí mierda paso por aquí genial bien ya nos hemos encontrado o que vale John mira John mira qué es eso será el pez hola como mola esto es un jeep eso lo sabía John solían usarlos en los tiempos de la guerra me lo contó Alba es muy lista pum pum vale ahora os tocaréis parar con ella supongo John estamos en medio del campo de batalla y nuestro amigo es si es el malvado rey de la oscuridad Solomon teniente John cuidado por los pelos casi nos revienta el misil mágico de Solomon vale vale está imaginando que conduce no que grandes vale muy bien supongo que ahora con ella tendremos que ir guiando esto no prepárate teniente John oh que bueno no es un barco coche como como oh que divertido tío oh que guapo tío ay me la pego es muy difícil no pegársela ahí a buf buf ah que tengo que saltar o algo yo no entiendo lo de la lo de la no sé no sé para qué es es para frenar algo es un turbo es un turbo vale vale guau muy bien yo me lo pilla aquí el turbo vale vale no sé no sé no sé no sé dónde estoy de la meta esta zona es jodida aquí dentro hay que tener mucha más precisión estamos llegando hola bien bueno parecía que se pudiera destruir el coche no no podemos parar me va a liar pero si es Daniel aún no han llegado ¿tú crees que habrá pasado algo? no me digas que estás cuestionando mi intuición yo yo nunca nunca ¿ah sí? ahí viene por fin vamos a estrellarnos Daniel quita de en medio él nos parará con su poder bueno que podemos estamparnos también bueno ante esto hubiéramos salido volando por el cristal pero bueno no pasa nada perfecto menuda entradita habéis hecho queréis daros una voltecita en el jeep mola un montón eso no es un jeep es una camioneta T380 fue el primer vehículo de esta moto su motor de 4 cilindros blablabla vale que sabe un montón de coches no perdamos de vista el objetivo ¿vale? ¿te refieres al pargo dorado? vamos a buscarlo venga John esta cosa va a traeros problemas fijo aseguraos de estar preparados vamos a ver que hay aquí deberíamos comprar munición quizás si ¿no? paquetito no iría mal por si acaso de comida yo creo que voy bien de total vale y vamos a guardar vale guardamos bien pues es un boss parece ser ¿no? me lo marca aquí como que no no hay nada pero bueno vamos a ver qué hay que hacer con este ¿cómo? hostia a ver lo que no sé yo es si le estoy dando algo si nos movemos que vale ya está claro una bomba creo que le he dado son bombas son bombas le habremos dado bien funcionado cuidado creo que le he dado ¿no? hostia sandiablo vale bien ya tira no sé cuántos ya uff a ver a ver bien yo le estoy dando al menos cuidado si nos vamos moviendo al principio vale me ha dado una vez pero bueno no pasa nada bien la fase si bien vamos a dejarles regalitos oh mierda va a ir a ver algo mira quizás el momento voy a dejar por aquí regalitos a ver si en una le damos mira un corazón eh que no le da no no es que no sé darle tío no sé cómo darle vale no sé tío ahí no sé cómo hacerlo a ver a ver le hemos dado una vez por fin uff cuidado ¿te acabo? eh vale bueno al final le hemos ido dando era moverse un poco la próxima fase era más jodida porque se movía muy rápido y las bombas no llegaban a tiempo pero bueno y además te dan un corazón más cada vez que ganas a un boss así que cojonudo vale es un poco más pequeño de lo que me imaginaba eso es el pargo dorado el pargo dorado ah sí un momento bueno está dentro de él el pargo dorado en teoría ahí está ahí tienes el pescado que tanto ansiabas bien ahora lo tenemos ya para hacer el plato final vale John ahora fijo que ganamos Daniel nos ponemos nosotros también manos a la obra sí señor pero qué qué vais a hacer vosotros no hay de qué preocuparse señorita o sea ellos al final era para conseguir el otro bicho pero no se han usado una vez más pero bueno también hemos ganado esta vez nosotros tan solo necesitamos que nos presente una cosilla que nos presente una cosilla y esa cosa pringosa y pegajosa que lleva encima vaya qué olor tan raro eso es porque es la temporada de apareamiento de esta especie verás es que tiene una hormona especial dentro de ese pringue hace que los peces del sexo opuesto se vuelvan locos así que vamos a usarlo para hacer un perfume se va a vender como rosquillas no deberías ponerse en marcha todos sabemos que Lee no es no ha sido bendecido con el don de la paciencia ya vamos misión actualizada habría que volver ¿no? pero para volver aquí no hay nada de viajes rápidos una putada tengo que ir a atravesarlo todo pues vaya qué bien maravilloso bueno voy a intentar ir lo más deprisa posible pasando de todo joder bueno se va a matar desgraciado intento ir rápido porque es que venga vámonos por aquí es más rápido creo vale cojonudo ya hemos salido y aquí está la estación así que esto con la estación es más rápido aquí no sale nadie genial ya está ya hemos llegado la nueva presa y aguas termales no sé lo que es la verdad vale nos vamos venga a ver hostia y este falta poquísimo para el cumpleaños de jennifer habéis encontrado ya una perla sí es verdad el chupete no espléndido absolutamente espléndido no olvidar este favor tomad vuestra recompensa toma ya cojonudo vale vamos a vamos a ir a la casa ¿no? supongo que eso era una misión secundaria pero bueno mejor ya está hecho venga va ahora sí lo tenemos yo creo esta vez no puede fallar ha salido la receta como sin ningún contratiempo ¿no te parece que esto es un tanto normal? ¿no debería ser no sé más memorable o algo? voy a entrar Lee ya está aquí venga a ver si lo convencemos esta vez por favor y bien ¿qué te parece? di algo admito mi derrota hemos ganado esto es una obra maestra del diseño culinario el queso rocapétreo los champiñones los champimiedos el cactus de las llanuras nevadas y este este pez este es un pargo de valle dorado un pargo de valle dorado qué interesante esta comida sabe sabe amistad correcto por algo eres nuestro amigo Lee ojo le encantamos podrías conquistar la ciudad sin muchos problemas ¿lo sabíais? a ver dime ¿qué quieres? pon un precio ah pues lo cierto es que no quiero nada no me subestimes chica no hay ni un centímetro de esta ciudad al que no llegue mi influencia o quizás quieres ocupar mi lugar y sentarte en la cima del mundo silencio he perdido y aceptaré las consecuencias cualquier cosa que desees cielo pide lo que sea que yo lo haré realidad pues me gustaría que vinieses a cenar con nosotros todos los días y que John prepare comidas impresionantes que nunca antes hayas probado muy bien gracias hombre nos hace pringar lo retiro lo retiro no podrías conquistar esta ciudad conquistaréis el mundo caemos bien al mafioso vale pues nada misión cumplida y solo hemos ganado pues el tener que trabajar mucho vaya supongo que con eso ya estaría todo ¿no? hemos ganado ah claro ¿qué es esto? ah esto lo dejó para John dijo que era un premio ¿sabes? por su victoria parece una especie de sartén pero es cuadrada dicen que algunos de los mejores chefs del mundo prefieren este tipo de sartenes ¿en serio? en ese caso seguro que a John también le gusta bueno mira nos tenemos una recompensa ¿hemos acabado ya? ah qué sartén tan bonita ¿ves? Isa sí que sabe esa sartén que Lily le dio a John según parece solo los chefs más maravillosos pueden usarla en ese caso es muy apropiado que la reciba John toma ya a sartenazo limpio la sartén ha subido a nivel ahora inflige más daño ah mira que bien genial ¿sabes qué? ahora que me paro a pensarlo hay algo diferente en John sin duda es el resultado de nuestra gran victoria el laboratorio de Alba ha triunfado no seré yo no sé yo si definirlo como una gran victoria esperemos a conseguir una cura antes de decir eso ¿vale? y toda victoria requiere una celebración ah vale que ese era tu objetivo que tus ojos le echen una buena ojeada a esto ¿qué es esto? un billete a la relajación nos vamos a las aguas termales ¿aguas termales? ¿qué son aguas termales? ¿se beben? creo que podrás responder tu propia pregunta en cuanto lo veas reunidos con nosotras a las afueras de la ciudad y todos tus preguntas recibirán respuesta muy bien pues hemos conseguido ganar a Lili el mafioso y parece que nos hemos ganado un sartén más fuerte ahora y además un viaje a las aguas termales una nueva zona así que nada vamos a ver y a relajarnos un poquito espero en esas aguas termales pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio así que nada muchas gracias a todos por pasaros y nos vemos muy pronto adiós me 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 Gracias por ver el video.